hola virgo bienvenido y bienvenida a tu lectura de tarot amor vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones para ti en el amor pero antes de comenzar a te esperar que tiene el tarot y los oráculos que decirte déjame que te dé las gracias por todo el cariño que me muestras con cada comentario con cada like compartiendo los vídeos y como no con todas y cada una de las suscripciones que conforman ya esta maravillosa familia de estrellas infinitas gracias de corazón sabes que te quiero muchísimo virgo no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque sin duda van a terminar de completar esta lectura si eres la personita especial de virgo yo te doy la bienvenida recuerda que son lecturas generales y es difícil que aplique a 100% a todos pero no es casualidad que tú has llegado hasta aquí seguro tienes mensajes importantes y muchísima información que estás a punto de descubrir es una lectura completamente atemporal así que el momento en que llegues a este vídeo será el momento exacto en que tu vida necesitas recibir esta guía conecta comparte virgo con tu energía respira profundo y vamos allá vamos con la energía que se está moviendo para ti interesante tu energía fíjate es una carta que nos habla de la familia y que conecta con el número 4 que nos habla de estabilidad virgo tú vas a conseguir la estabilidad en el amor puede que vengas de haber vivido un 2021 un tanto desequilibrado que te haya llevado un poco al límite a nivel emocional pero lo que viene para ti de aquí en adelante es estabilidad para ti incluso afianzamiento de las relaciones los lazos de unión comienzan a estrecharse y si tú estás soltero soltera esta carta anuncia la aparición de un amor que sin duda puede cambiar tu vida el arcoiris nos anuncia que esa tormenta está remitiendo que todas esas situaciones que hayas podido vivir en un pasado complicadas o difíciles pues están quedando poquito a poco atrás las nubes se van disipando para dar paso a ese maravilloso arco iris que además de símbolo símbolo de magia ver un arcoiris es mágico y sin ninguna duda es símbolo de suerte así que tu vida amorosa siento que va a dar un giro muy importante y que al final esta carta lo que está expresando es que tú vas a encontrar la unión si tú has estado deseando construir una familia formar una familia con alguien lo vas a lograr si tú estás en conexión con una persona especial pues muy probablemente sea con esta persona especial pero ahora vamos a ver qué nos dice el tarot pero de entrada es muy buen augurio para ti me gusta muchísimo esta energía arranca muy bien tu lectura vamos con el tarot virgo sin ninguna duda anuncia momentos de mucha felicidad al lado de alguien muy especial para ti arrancamos la lectura con el 8 de pentáculos el paje de pentáculos en las de pentáculos bueno virgo el 4 de bastos caballero de espadas nueve de copas bueno tremenda lectura y el 5 de copas en el fondo del mazo el 4 de copas bien en el fondo del mazo aparece el 4 de copas y es que el 4 de copas nos habla de cierta tristeza o bien no has podido soltar a una persona especial no has podido digamos pasar página porque habéis estado como una especie de periodo introspectivo como muy hacia adentro los dos donde no en un momento en el que no expresa vais o de distancia total vale pero siento con esta carta 4 de copas y soy dos personas que realmente os habéis echado de menos si tú estás soltero soltera has podido tener la sensación de que tu vida en cuanto al amor pues no estaba avanzando y sentías como cierta rutina cierto aburrimiento también como muy estancado todo ahora bien fíjate lo que aparece aquí un 6 de espadas el 6 de espadas nos habla de que esta fase de estancamiento llega a su final llega a su fin el 6 de espadas llega para removerlo todo y además de una manera rápida así que esas aguas que han estado estancadas durante mucho tiempo se 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 remueven y aquí va a haber muchos cambios esta es una carta que me habla también de nostalgia para los que estáis conectando con una persona especial nostalgia echar de menos y en definitiva alguien que va a tomar acción voy primero para los que estáis en una conexión y después para los que estáis completamente solteros bien arranca la lectura con el 8 de pentáculos esta es la carta del aprendiz por excelencia desde luego en esta conexión han sucedido ciertos desafíos para que los dos tuvieras un aprendizaje y ojo que aquí podríamos estar hablando de una llama gemela virgo aquí está el 4 de bastos y además queda justo en el centro de la lectura esto es esto es maravilloso hay aquella una sincronía muy 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 especial y bonita que ahora te voy a contar pero fíjate que esta carta me habla del 11 11 principal sincronicidad numérica de las almas llamas gemelas y teniendo la carta del aprendiz siento que es alguien que ha llegado a tu vida por destino con el fin de que aquí os lleves un aprendizaje los dos bien trabajar un apego emocional bien trabajar el orgullo el ego vale seguramente tú que estás viendo este vídeo pues ha sufrido más apego emocional porque has estado como más despierto a la conexión y seguramente tu persona es la que ha tratado de huir o de no hacer frente a sus sentimientos a sus emociones el paje de pentáculos tanto como el haz marcan un nuevo inicio vale tu lectura arranca ya con un nuevo inicio aquí las cosas van a cambiar es verdad que son energías lentas virgo y esto va a estar avanzando lento pero de una manera totalmente firme y si estabais en contacto cero estas dos cartas anuncian que vais a volver a conectar y vais a volver a conectar muy fuerte porque esto es un lazo que difícilmente se va a romper vale por muchas idas y venidas que haya habido aquí hay un lazo fuerte y hay como algo que se está gestando o algo que se está está creciendo poco a poco es como esa semilla que ya se plantó en su momento y que no deja de crecer por mucho que tú ahora no puedas apreciar los avances pero esto está creciendo te voy a dar un mensaje muy puntual virgo siento que muchos de vosotros va a venir la abundancia económica también a tu vida o está llegando ya lo puedes estar sintiendo ya más que nada porque aparecen muchas cartas de pentáculos y te doy este mensaje aparte vale más allá de que sea una lectura de amor pero oye siempre viene bien pues saber estos estos mensajitos no y te diré que que esta carta es súper especial porque aparece justo tocando la energía de la familia y además son dos cartas número 4 una sincronía maravillosa también esta carta representa a la familia representa el matrimonio representa 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 una unión una reconciliación volveros a encontrar volveros a ver volveros a mirar a los ojos y esto va a suceder va a ocurrir o sea es como una confirmación más de lo que va a pasar aquí hay alguien dispuesto a ir a por ti es este caballero de espadas y es verdad que tu persona especial se ha podido mostrar como muy mental y alguien que bueno pues no ha tratado de ha tratado de ocultar tal vez los sentimientos o de no querer ver lo que estaba sintiendo pero ya sabe que tiene que ir hacia ti sabe que tiene que tomar acción este caballero de espadas no va a dudar vale no va a dudar y quiere traer soluciones quiere comenzar de nuevo quiere recobrar la energía en la conexión y desde luego va a llegar directamente como muy seductor o seductora va a ir como muy decidido a tu conquista a que no a no dejarte escapar fíjate que aparece al lado del nueve de copas el caballero está mirando al nueve de copas el nueve de copas nos habla de mucho amor de muchos sentimientos pero también de la manifestación de los deseos incluso un deseo cumplido por lo tanto este es su deseo el deseo de este caballero de espadas es ir a por ti hacia ti hacia tu conquista hacia lograr este amor a que este deseo se cumpla porque aquí ha habido tristeza aquí ha habido ha habido momentos en los que lo habéis pasado mal y es alguien que de alguna forma se está sintiendo responsable virgo se siente responsable por algo que hizo no sé que haya podido pasar aquí pero algo por lo cual se siente responsable o no se siente del todo bien vale e incluso se ha podido negar una oportunidad maravillosa contigo por miedo pero fíjate que aquí siempre ha habido un lazo hay dos copas que se han derramado pero siguen tres de pie es decir aquí hay amor y pese en la distancia todavía podéis sentir los dos que hay una unión muy fuerte aquí tienes unas cartas excelentes unas cartas maravillosas siento como una renovación total dos personas que se iban a poner de su parte para construir y ahora sí los dos no sólo de tu parte virgo y estas dos cartas que hay en el centro de la lectura anuncian que se va a lograr la unión obviamente aquí cada uno vais a tener vuestros tiempos vale para que esta unión se pueda dar sobre todo porque hay que hacer un trabajo muy importante con la carta del aprendiz vale pero si conseguís ambos hacer este trabajo tanto de trabajar el apego emocional como de liberaros del ego de liberaros del orgullo dejaros de resentimientos de rencores y poder vivir el amor desde la libertad desde la plenitud desde luego aquí esta carta anuncia con tu conexión una unión firme una unión sólida y que verdaderamente podéis consolidar algo muy 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 bonito te voy a decir los signos con los que puedas estar lidiando mira me aparece muy fuertes signos de tierra como tú capricornio tauro virgo pudieras estar lidiando también con signos de agua muy fuerte cáncer escorpio pistis y también pudiera ser algún signo de aire libra géminis acuario pero recuerda que puede ser cualquier signo te digo los que aparecen más fuertes aquí en la lectura voy ahora con una carta clave para esta conexión con el oráculo del enorme y el oráculo del amor pero antes para los que estáis completamente solteros y solteras como te decía tu vida en el amor se renueva por completo se remueve todo todo aquello que te daba la sensación de que estaba muy estancado muy parado y te tengo que decir algo sigue trabajando en ti céntrate en ti enfócate en ti porque cuando menos lo busques es cuando vas a encontrar vale pero todo esto te digo siento que va a ir lento vale no siento que vaya a aparecer nadie con quien de repente construyas esta familia sino que es algo que se va a construir de manera muy progresiva vale pero mira te voy a decir que aquí aparecen dos personas siento que tal vez comiences a conocer a una persona y después aparezca otra vale con una de las dos es con la que te vas a quedar con la que vas a construir esa familia pero aquí se presentan dos energías siento que una es mucho más podría ser un signo de tierra como tú y es mucho más estable pero tiene mucho autocontrol y qué pasa si además es un signo de tierra como tú pues igual cuesta cuesta que esto vaya hacia adelante porque sois los dos de una personalidad muy muy de autocontrol vale y después va a aparecer otra persona no importa el orden en el que aparezcan vale pero aparece como otra persona que es mucho más mental es muy inteligente pero es mucho más impulsiva vale pero tal vez esta energía que tenga un poco como despisado o incluso te genera algo más de desconfianza porque es alguien menos estable vale tal vez la primera energía te cueste más entenderla pero es alguien más afín a ti más similar a ti vale voy ahora con el oráculo de lenormand que nos va a dar mucha más información mira ha querido caer una carta wow impresionante esto es impresionante virgo fíjate fíjate lo que hay aquí justo en el centro justo en el centro otro número 4 la casa que nos habla también de la unión del afianzamiento de las relaciones de matrimonio incluso aquí se va a dar una unión aquí se van a dar uniones muy pronto pero esta lectura es clara fíjate 444 sincronía maravillosa y el 4 como te decía nos habla de estabilidad y son cartas que nos hablan de unión y de matrimonio por lo tanto esto es inminente va a ocurrir para algunos de vosotros seguramente más para los que estáis en conexión y tal vez para los que estés solteros esto cueste un poquito más en llegar pero va a llegar vale mira la carta del ancla carta del ancla esto es algo que se afianza la carta del perro nos habla de fidelidad pero conecta con un día de copas el día de copas es el máximo en las copas hablamos de felicidad hablamos de amor hablamos de enamoramiento de dos personas que se enamoran hablamos también de nuevos comienzos de muchos avances en el amor y al final conseguir la plenitud de una vida exitosa y compromisos firmes en el fondo del mazo impresionante la carta del sol tú vas a ser muy feliz con esto que vas a construir tú vas a ser muy feliz virgo estas cartas así lo están anunciando vamos ahora con las cartas clave carta clave para los que estáis solteros y carta clave para los que estáis en conexión para los que estáis en conexión mira energía de la transformación tu conexión se va a transformar sufre con una especie de cambio radical vale si sentías que las cosas no avanzaban que estaban con un como en una especie de círculo en lo que nada se definía esto cambia se transforma que estabas en contacto cero vas a volver a conectar hay una transformación tan importante aquí como para pasar de una conexión de idas y venidas donde nada se definía donde había una falta de compromiso a pasar directamente a una unión aquí lo tienes solteros y solteras la carta de la celebración fíjate tú vas a estar celebrando algo incluso te voy a decir algo pudieras conocer a una persona especial en una celebración en una celebración en algún tipo de evento en algún tipo de fiesta vale no tiene que ser pero pudiera ser también pudieras conocer en el área laboral esta carta nos habla también de la actitud que tú vas a tener te siento con una actitud diferente se va a mover tu energía tú vas a cambiar tu actitud y por tanto todo a tu alrededor también va a cambiar esto no es un camino de rosas aquí algún desafío obviamente se va a presentar pero la actitud con la que vas a afrontar todo esto va a ser al final lo que te va a llevar al éxito y lo que te va a llevar a construir esto vale porque tú vas a estar con una actitud mucho más despreocupada dejarte de pensar en que lo quieres todo lo quieres ya y simplemente dejarte llevar dejarte fluir y justo en ese momento en el que no buscas nada es cuando ocurre la magia vamos con el oráculo del amor bueno fíjate carta de la pasión así es que aquí se avecina en momentos tremendamente pasionales tanto para los que estáis solteros como para los que estáis en conexión y en el fondo del mazo aparece haga un esfuerzo fíjate lo que te dice esto haga un esfuerzo el gran amor merece que se respeten las etapas por las que se debe pasar y sobre todo acuérdate es clave incluso hasta los momentos de separación son importantes porque son clave para aprender y tú si estás soltero o soltera también hace el trabajo del aprendizaje de trabajar en ti mismo de conocerte mejor de ser una mejor versión de ti todo llegará en el momento que tenga que llegar vale así que calma y fluye porque la felicidad va a llegar a ti sí o sí Virgo muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada regálame tu like porque es la manera en la que yo sé que te podía ayudar aunque sea un poquito que todo lo bueno claro que sí te persiga siempre con muchísimo amor para seguir